Go, go, Buster, go The wheels go round and round Go, go, go Go, Buster! Buster no sabe que tiene un doble Buster Robot lo imita y sale a hacer su doble ¿Qué sucede hoy por aquí haciendo travesuras? Rumpet Buster está aquí Cuidado Scout está aquí para dar lata Ponchando la pelota y haciendo travesuras ¿Qué sucede hoy por aquí haciendo travesuras? Rumpet Buster está aquí Cuidado Jessie está aquí para dar lata Manejando muy mal y haciendo travesuras Cuidado Robin está aquí para dar lata Te avienta a un lado y hace travesuras Cuidado Digger está aquí para dar lata Tirando tus cubos y haciendo travesuras ¿Qué sucede hoy por aquí haciendo travesuras? Rumpet Buster está aquí Rumpet Buster está aquí para dar lata Piensan que eres tú el que hace travesuras ¿Qué sucede hoy por aquí haciendo travesuras? Rumpet Buster está aquí Cuidado Robot ya no nos darás lata Digger lo atrapa y al doble apaga ¿Qué sucede hoy por aquí? Ya no hay más travesuras Diversión al final Las luces de los bomberos brillando van Oyes esa sirena sonar Las luces de los bomberos brillando van Cuando Ashley está en camino El camión de helados toca alegres melodías Repartiendo helados todos los días El camión de helados toca alegres melodías Cuando Diki está en camino El perrojarril hace chap 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 El humo sale como pap 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 El perrojarril hace chap 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 Suzuki está en camino Aquí está el coche de policía local Lleva una estrella dorada y genial Aquí está el coche de policía local Odiseo está en camino La topadora se trabaja Subiendo la colina y empujando a esa caja La topadora se trabaja Los héroes está en camino La ambulancia hace guau guau Desde lejos la olla sonar La ambulancia hace guau guau Cuando el hombre está en camino Aquí viene ahora Jesse y Chip Subiendo altas colinas como un pip, pip, pip Aquí viene ahora Jesse y Chip Sí, Jesse está en camino Quiero a mi mamá, ella es tan especial Siempre me hace el desayuno Así tengo energía y juego todo el día Mi mamá es la mejor del mundo Quiero a mi mamá, ella es tan especial Me ayuda si yo me lastimo Si me acompaña, ella quita el dolor Mi mamá es la mejor del mundo Mi mamá, ella es tan especial Me ayuda cuando juego al fútbol Si el balón se pierde, ella lo resuelve Mi mamá es la mejor del mundo Yo a mi mamá, ella es tan especial Juntos pintamos un cuadro De nosotros dos en un día con sol Mi mamá, ella es tan especial Yo a mi mamá, ella es tan especial Cuando es hora de ir a la cama Me lee un cuento hasta que me duermo Mi mamá es la mejor del mundo El pastel de Jesse se ve delicioso Jesse, ten cuidado Bandy, viene a molestar Autobús bandido Autobús bandido Tú debes escuchar Si quieres tener amigos Bien, te debes cortar Bien, te debes cortar Bien, te debes cortar Autobús bandido Autobús bandido Tú debes escuchar Si quieres tener amigos Bien, te debes cortar Bien, te debes cortar Bien, te debes cortar Bien, te debes cortar Ahora debes escapar Cuando aprendas a ser amable Podrás volver a jugar Hoy Pasteur salió a pasear Sus ruedas giran sin parar Mira esas ruedas, si las tuvieras se verían genial Pasteur las va a buscar Hoy las va a estrenar Y andando por la carretera Jesse puede saludar Jesse tiene dificultad Pasteur va a toda velocidad Pasteur puedes ayudar a Jesse Jeep te necesita en verdad Pasteur sabe que hacer Dar media vuelta y volver Ayuda a Jesse a subir la cima O hacia atrás puede caer No dejes de empujar Hasta la cima alcanzar Y bajen juntos por la colina ¡Oh no! Jesse no puede frenar Jesse está asustada Va rápido en bajada Su remolque la empuja No puede parar La carga es muy pesada Rápido o fácil la debes frenar O con el taller puede chocar Quizás sí te puedes adelantar ¡Woohoo! Buster lo pudo lograr Oh mira son las ruedas Brillantes y tan buenas Pero Jesse es quien en verdad Necesita ruedas nuevas Ahora Jesse las puede usar Sus ruedas giran sin parar Ahora es fácil subir la cima Y con amigos disfrutar Mira el puente se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer Y que podemos hacer Para repararlo Poster lo intenta reforzar 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 Pero no puede lograr Repararlo Catrina viene a ayudar 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 Ayuda a Buster sin dudar A repararlo Trabajan juntos a la par A la par A la par A la par Para repararlo A la par A la par Lo hace fuerte Y resistente 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 Refuerzan Juntos El puente Para repararlo Kristin Juntos El puente ahora está arreglado Está arreglado Está arreglado, Poster y Catrilla Lo ha deparado Poster descansa, distinto se ve Tiene orejas y cola también Poster de Pascua un trabajo debe hacer Un huevo podrías tener Poster, los huevos tienes que entregar ¿A quién más irá a buscar? Terry, el tractor dormido está Déjale un huevo o se va a despertar Poster, los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? Robin se encuentra muy, muy dormido Déjale un huevo sin hacer ruido Poster, los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? ¿Quién está ahí? Es Jessie G No la despiertes, déngalo ahí Poster, los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? Búscalo a Digger, cerca está Déjale un huevo que no perderá Poster, los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? Poster de Pascua cansado está Y al despertar todo un sueño será Pero Buster, tienes algo por ahí El Conejo de Pascua un huevo te dejó El Conejo con Buster fue El Conejo con Buster fue Buster sueña con juguetes alrededor Ositos y muñecos de diferente color Oh, vaya Buster, qué es lo que hay allí Parece que la garra quiere atraparte a ti Oh, qué asombroso, Buster hoy soñó Que era un juguete y la garra lo atrapó Solo fue un sueño y Scout quiere jugar Tiene algo que mostrarte, la quieres acompañar Buster tiene miedo, recuerda lo que ha soñado De la máquina de garra aún está asustado Oh, qué asombroso, Buster hoy soñó Que era un juguete y la garra lo atrapó Buster fue valiente y ganó un premio genial Un Buster de juguete guau así que se ven igual Esto no fue un sueño y en verdad sucedió En la máquina de garra lo atrapó Un premio ganó Oh, árbol de navidad Oh, árbol de navidad El nuestro vamos a elegir Oh, árbol de navidad Oh, árbol de navidad Conmigo tú vas a venir Muy alto sé que llegarás Y casi el cielo tocarás Oh, árbol de Navidad, oh, árbol de Navidad El más grande quiero encontrar Oh, árbol de Navidad, oh, árbol de Navidad Es muy pesado, de verdad Oh, árbol de Navidad, oh, árbol de Navidad Aún no sé si podrá entrar Por esa trampa hay que intentar O no se vuelve a deslizar Oh, árbol de Navidad, oh, árbol de Navidad El árbol más grande que hay Oh, árbol de Navidad, oh, árbol de Navidad A todos nos hizo marear Oh, árbol de Navidad, oh, árbol de Navidad A casa aún no pudo entrar Un plan el abuelo tiene Es que autoayudará también Oh, árbol de Navidad, oh, árbol de Navidad El más grande que verás Oh, árbol de Navidad, oh, árbol de Navidad Te vemos con felicidad ¿Quién roba dulces en la tienda allí? Es el bus bandido, oh, sí, oh, sí Vamos, Otis, síguelo ya En la casa lo debes encerrar Detenga, no el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente, bandido, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira, quién ve dulces por ahí Es Buster y se los come así No ores los dulces, has de seguir O a otro bus vas a encerrar Detenga, no el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente, bandido, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quién es la pequeña Scout Ella va a saber cómo a Buster ayudar Sigue el rastro y al bandido encontrarás Y así Buster libre quedará Detenga, no el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente, bandido, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quién está robando un poco más Dale nuevamente, el bus bandido quebró Scout lo encontró y lo siguió Ya Puster lo rescató Detente, bandido, detente ahí Te vamos a encerrar Si en la cárcel aún estás Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón ¡Qué diversión de tururu turu! Saltando alto tururu turu Con mis amigos turururu turu Ya ha terminado turururu turu ¡Adiós! A dormir bóster de noche ya es Un día jugando ¡Qué divertido fue! Cierra tus ojos y a dormir Vamos a soñar y a descansar En un cohete en el espacio estás Vamos a explorar este mágico lugar En un cohete sigue a la estrella Jugando con trinca lejos llegarás En un cohete la luna brillará Es muy divertido en la noche soñar En un cohete las estrellas volar Flotando y volando Mira amor que ahí está Extraterrestres vamos a jugar Un nuevo día mañana será En un cohete sigue a la estrella Jugando con trinca lejos llegarás Buster el bus está pensando en su mami Él piensa que es la mejor Buster el bus quiere hacerle regalos Pero cuál será el mejor Un osito de peluche será genial A mami le encantará Cuando llegue allá Mami es la mejor Te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Mami es la mejor Te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Un ramo de flores será genial Justo como tú Son hermosas de ver Mami es la mejor Te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Mami es la mejor Te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Algunos globos serán genial Justo como tú Hermosa mamá Mami es la mejor Te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Mami es la mejor Te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Buster Buster el bus le da regalos a su madre Sonríe y le da amor Su madre agradece tantos regalos Y le dicen que lo ama también Buster Buster más que un chicle mientras Ruby volando está Encuentran una botella y un mapa flotando en el mar Buster busca tesoros viajando por el mar Una X dirá al lugar donde el tesoro deben encontrar Una X dirá al lugar donde el tesoro deben encontrar J J J J J J J Buster usa el chicle después fuerza de desarlo Un AX dirá al lugar donde el tesoro deben encontrar Buster usa el chicle, se esfuerza de verdad La arreglo y ahí van, el tesoro quieren encontrar Buster busca tesoros, viaja por el mar Una X irá al lugar donde el tesoro deben encontrar Buster encuentra el compre, pero que ha de encontrar Una única moneda es lo que ha de encontrar Buster busca tesoros, la búsqueda ha terminado Creo que encontraste mucho porque encontraste un nuevo amigo Aquí está Buster en el viejo, viejo oeste Es un vaquero y se ve de lo mejor Vaquero Buster en el viejo oeste Yee-haw, yee-haw en el viejo oeste Vaquero Buster en el viejo oeste Howdy amigo, Vaquero Buster es el mejor Persigue a Bandit entre las espinos Haz no paleras, cuida tus las manos Y andas por si una espina se metiera Vaquera Buster en el viejo oeste Yee-haw, yee-haw en el viejo oeste Vaquera Buster en el viejo oeste Howdy, amigo, Vaquera Buster es el mejor Vaquera Buster siempre con optimismo Va a atrapar al villano con su lacio Mandate, veo que al final tu plan falló Vaquera Buster a la cárcel te llevo Vaquera Buster en el viejo oeste Yee-haw, yee-haw Vaquera Buster es el mejor Vaquera Buster en el viejo oeste Howdy, amigo, Vaquera Buster es el mejor Salpicar llenando con agua los globos Y el chamba en el sol refrescándonos A jugar ahora formando equipos Buster, Scout, X, CJ y Digley Salpicar llenando con agua los globos Libresión bajo el sol refrescándonos A los árboles podemos apuntar A los árboles podemos apuntar ¿Qué sabes? Prepárense para salpicar Salpicar llenando con agua los globos Libresión bajo el sol refrescándonos Escondiéndose para engañar Es que ahora está acá No es que por allá vos será ahí atrás Salpicar llenando con agua los globos Libresión bajo el sol refrescándonos Con este paraguas como un escudo Pero no, el globo creció Y a todos mojó Salpicar llenando con agua los globos Libresión bajo el sol refrescándonos Ya, 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 a la escuela Todo se ve muy genial Un accidente el primer día Arreglámoslo enseguida La pizarra cayó El reloj se paró Pongámonos a ordenar Pintos trabajar La maestra ya está por llegar Y a la escuela Ya, 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 ya A la escuela Todo se ve muy genial Un accidente el primer día Arreglámoslo enseguida Hay tornillos y resortes, todo es un desorden, para todo arreglar, debemos juntos trabajar y así lo vamos a lograr. Ya, 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 a la escuela, todo se ve muy genial, un accidente el primer día, arreglémoslo enseguida. ¡Tar, tar, tar! Scout ha tenido una idea, oh, Boxter vena a jugar, correr por el laberinto divertido será. Jugando con Scout, ellas siempre a un lado va, es tan divertido en el laberinto jugar. Entra afuera, aquí y allá, ¿hacia dónde debo ir? Izquierda o derecha, yo no sé qué hacer He estado aquí antes, oh, ¿cómo puedo salir? Esto no me gusta, es que vamos desde aquí Juntos como un equipo, ellos creen un gran plan Realmente quieren salir del laberinto ya Dentro, afuera, aquí y allá, ¿hacia dónde debo ir? Izquierda o derecha, yo no sé qué hacer Hora de seguir las marcas, sí, eso nos ayudará Llega un plan, ahora sí del laberinto saldrá Dentro, afuera, aquí y allá, ¿hacia dónde debo ir? Qué complicada la verita, no podíamos salir La playa, la playa, la playa, la playa, oh sí La playa, la playa, la playa, oh sí Hago castillos junto al ar con mis amigos, qué día genial El sol brilla fuerte y listo estoy Para jugar mucho en la playa, oh sí Sandy Gaviota viene a saludar La playa, la playa, la playa, la playa, la playa, oh sí La playa, la playa, la playa, oh sí Hago castillos junto al ar con mis amigos, qué día genial Un gran castillo vamos a hacer Trae a tus amigos y lo podrán ver Usa agua y arena para construir Toma una pala, te vas a divertir La playa, la playa, la playa, oh sí La playa, la playa, la playa, oh sí Hago castillos junto al mar Con mis amigos, qué día genial El castillo de Digger es grande en verdad Una ola, cuidado Se lo ha llevado La playa, la playa, la playa, la playa, oh sí Con mis amigos, qué día genial Algo hace falta aquí Algo hace falta aquí Una calabaza en nuestra casa para Halloween A la granja hay que ir A la granja hay que ir Aquí una calabaza, poster podrá elegir La cara vamos a tallar La cara vamos a tallar La sonrisa así Los ojos aquí ya se ven genial Poster quiere bromear Poster quiere bromear Se cae la calabaza Y comienza a rodar Algo hace falta aquí Algo hace falta aquí Una calabaza en nuestra casa para Halloween Salta de aquí allá Salta sin parar Y se asuste y se asuste y la empujar y rueda una vez más Poster la va a atrapar Poster la va a atrapar Ahora de él depende Un gran salto debe dar Ya tenemos aquí Ya tenemos aquí La calabaza en nuestra casa ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Fora de ordenar! ¡Fora de ordenar! ¡Vamos equipo! ¡Podemos limpiar! ¡Podemos limpiar! ¡Vamos equipo! Buster el suelo intenta limpiar Que un lío más grande termina por dejar Cuidado Buster Crees que ya está Seguro que está limpio ¿Qué pensará mamá? No está ordenado No está ordenado Vamos Buster Sabes que puedes hacerlo mejor Hora de ordenar Hora de ordenar Vamos equipo Podemos limpiar Podemos limpiar Vamos equipo Trabajando juntos Mamá vino a ayudar Haciendo que todo Vuelva a brillar Quedará increíble Espera y verás Únete al equipo Ven a ordenar Hora de ordenar Hora de ordenar Vamos equipo Podemos limpiar Podemos limpiar Vamos equipo Dulce o truco Dulce o truco Con muchos dulces Con muchos dulces Halloween tenebroso es Muchos disfraces hay para ver Ahora es momento de comer Todos esos dulces Ricos colores Azul y rojo Paleta dulce Es de antojo Oh no Algo no está bien Un diente se me afectó Al morder Dulce o truco Dulce o truco Un diente flojo Un diente flojo Un diente flojo ¿Cena está lista? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo haré para esto comer? ¿Y al masticar? ¿Qué sucederá? Con un diente flojo Mami dice que está bien así Abuelo dice que muerda maíz Puedes hacerlo Anímate Mi diente se cae Ya todo está bien Dulce o truco Dulce o truco Un diente flojo Un diente flojo Esta noche bajo la almohada Una sorpresa por la mañana Hay para mí Una estrella dorada ¡Qué genial! Mira allí Buster El partido va a empezar Y tú también puedes jugar Jugamos en equipo Pasamos el balón Fútbol con amigos Eso es diversión Jugamos en equipo Pasamos el balón Ven a jugar Tú también Un partido de fútbol Nos da mucha alegría Riendo todos en este bello día Corriendo esquivando Para coles anotar Y tú también puedes jugar Y tú también puedes jugar Jugamos en equipo Pasamos el balón Fútbol con amigos Eso es diversión Jugamos en equipo Pasamos el balón Ven a jugar Tú también Jessy dio un salto Y la pelota aplastó Eso no significa Que el partido Que el partido terminó Por suerte Ores Trajo una más Y el juego Puede continuar Jugamos en equipo Pasamos el balón Fútbol con amigos Eso es diversión Jugamos en equipo Pasamos el balón Y el recipiente Fútbol con amigos Y haya Fútbol con amigos ANEEE Esto no es Me gusta Ores Mug*** Tiempo de escuela, tiempo de escuela Hey, 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 ¿qué vas a aprender en la escuela hoy? Buster ya va tarde, no se ve preocupado La maestra ya lo sabe, te tienes que apurar Tiempo de escuela Basta y concéntrate, estás en clase Sigues viendo al Robin volando por aquí Tiempo de escuela, tiempo de escuela Hey, 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 ¿qué vas a aprender en la escuela hoy? Orange lo hizo bien Manejando así despacio Buster, es tu turno No sé si estás listo Tiempo de escuela, tiempo de escuela Hey, 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 ¿qué vas a aprender en la escuela hoy? Buster, buster Buster, aprender es divertido Oye la campana, el día terminó Tiempo de escuela, tiempo de escuela Hey, 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 ¿qué vas a aprender en la escuela hoy? Tiempo de escuela, tiempo de escuela Hey, 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 ¿qué vas a aprender en la escuela hoy? Tiempo de escuela, tiempo de escuela Hey, 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 ¿qué vas a aprender en la escuela hoy? Buster, despiértate Hay nieve por doquier Conduce afuera para Tenga nieve Es un paisaje especial De época invernal Y solo hace falta un árbol de Navidad Conozco el lugar Dice un petirrojo jovial Sé dónde encontrar Un árbol realmente genial El petirrojo en vuelo Lo guía desde el cielo Y Buster se mueve rápido sobre la nieve Allí está listo ya para decorar Alto y brillante el árbol de Navidad Está aquí, es verdad Lo vamos a llevar A casa con Buster para luego celebrar Todo está nevado El árbol remolcado Pero es muy pesado Así que Buster, ten cuidado ¡Oh, no! El árbol se ha soltado Y rueda sin parar Va hacia el poblado Hay que atraparlo ya Alcanza el árbol Que sobre la nieve rueda Quiero hacer vueltas Y las luces se enredan Antes de ir a por el suelo Nada grande salto Buster corra sobre el hielo Y mira a lo alto El árbol tropieza Es una caída fuerte Pero está en una pieza Mira qué buena suerte Qué bello y brillante Es el árbol en verdad Luce como un diamante En esta Navidad Buster va a la escuela Hoy siempre se divierte Hace nuevos amigos Estudia y aprende El maestro presentó A un nuevo compañero Todos saludan a Ash Es el chico nuevo En la clase de hoy verán Cómo estacionarse A los conocedores irán Marcha atrás y voltearse Buster va a la escuela Hoy siempre se divierte Hace nuevos años Estudia y aprende Buster no lo logra hacer Ash está en el medio Suena la campana ya Para ir al recreo Ahora Scout saca el balón Y Ash está muy solo Por eso Buster lo invitó Para que jueguen todos Buster va a la escuela Hoy siempre se divierte Hace nuevos amigos Estudia y aprende Buster juega con el cometa en un frío día Scout chocó y él lo soltó El cometa, el viento, se guía Todo estará bien, Navidad ya es Hay que escuchar a las campanas sonar ¿Qué es eso que hay ahí? Buster una carta encontró ¡Es una carta para Santa! Una carta para Santa Cruz En el suelo estaba Buster tú debes llevarla ¿Dónde él puede encontrarla? Todo estará bien, Navidad ya es Hay que escuchar a las campanas sonar No hay nada que temer Pues Navidad ya es Buster seguiste el camino A Santa encontraste Una carta se había perdido Pero tú la entregaste Todo estará bien, Navidad ya es Santa podrá el regalo entregar No hay nada que temer Pues Navidad ya es Santa agradece a Buster Lo has hecho muy bien En Navidad escucharás Las campanas sonarán Pero no hay regalos Para él bajo el árbol Santa no había llegado Pero Navidad ya es Y el sonido de campanas llegará Todo está bien, Navidad ya es Santa llegó y el regalo entregó Todos gritaremos ¡Hurra! ¡Feliz Navidad! El árbol de Navidad Con amigos bellos es Esperando a Santa ¡Qué emoción! Las campanas han de sonar Una hermosa Navidad El árbol a decorar ¡Oh, qué feliz es Navidad! Con amigos alrededor El árbol de Navidad Bandit quiere robar Y los regalos quiere tomar Arruinar Navidad Alguien detenga al bandito Un villano, eso es Robando los regalos Que en el árbol puede ver El árbol de Navidad El árbol de Navidad A Bandit no ha degustar Los regalos Él quiere robar Y el árbol destrozar Alguien detenga al bandito Un villano, eso es Robó todo regalo Que en el árbol pudo ver El árbol de Navidad El árbol de Navidad Sin regalos El árbol de Navidad Con amigos bellos es Bandit un regalo a G.I. para ti también Una hermosa Navidad El árbol espectacular ¡Oh, qué felices estarán Todas esta Navidad!